¡Ja, ja, ja! Me gusta la carne, a la mujer del carnicero ¿A quién no? La persona es la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere asgarme La mujer del carameca cintanera, me La mujer del chopper quiere palantayme La mujer del guerrero quiere hierro, me La mujer del franquero quiere sonyme La mujer del futbolista quiere un gol, ay, me La mujer del malavero quiere su banquero Y la mujer del cantinero quiere un trago, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!